Consigue una de las mochilas de las Tortugas Ninja oficiales para ser una tortuga super guapa Aquí tenemos ya nuestro premio explicado como conseguirlo Atención amigos, os presento Las Tortugas Ninja, aquí tenemos a Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello Bienvenidos al evento de Roblox colaborando con las Tortugas Ninja Bienvenidos amigos al evento de las Tortugas Ninja en Roblox Lo he estado esperando desde que era un niño Así que vamos a disfrutar de uno de los mejores eventos de Roblox de este año Porque podemos disfrutar de una de nuestras series favoritas mientras vemos el trailer Y además conseguiremos estupendos premios Si me veis vestido así de Rafael es porque me apetecía y me encanta Y es mi personaje favorito de todos los dibujos animados ¿Qué tenemos que hacer para conseguir premios dentro de este nuevo evento de Roblox? Ahora mismo te lo explico, ves tomando nota Conseguiremos esta mochila caparazón de las Tortugas Ninja Este es el juego donde tenéis que entrar, os lo dejaré en la descripción del vídeo Nada más entrar en el juego ya nos dice la manera de obtener el regalo para nuestro inventario Un caparazón mochila de las Tortugas Ninja Aquí lo veis que pone ver el trailer completo de las Tortugas Ninja Así que apretamos ver y simplemente nos quedamos aquí hasta poder ver el trailer completo Así que ir quedando cómodos en el sitio e ir mirando lo que viene siendo para mi una de las mejores películas del mundo Porque me encanta y soy muy fan de las Tortugas Ninja Y mirad que hago para que esto funcione todavía mejor Voy a resetear mi avatar para que también me convierta en una de las Tortugas Ninja Así que ahora si que si amigos, también voy a hacer tutoriales para enseñaros como podéis tener vuestro avatar de una de las Tortugas Ninja Así que estaros atentos al canal y suscritos porque os voy a enseñar como vestirse de una Tortugas Ninja en Roblox Pero os voy a explicar más cositas del evento para que lo tengáis en cuenta porque van a haber muchos más premios Quiero que sepáis que aquí en el place a mi derecha está Michelangelo comiéndose un trocito de pizza y saludándonos Así que también podemos comer un poquito de pizza si nos apetece Por otro lado tenemos aquí, en esta parte de aquí a ver si lo vemos, tenemos a Leonardo y Rafael peleando épicamente Merece la pena que lo veáis porque a mi me encantan estas animaciones de uno de los grupos favoritos de mi infancia Así que aquí también tenéis un ring de pelea de las Tortugas Luego aquí también tenéis la entrada que se desbloquea dentro de 6 días para entrar en un Tycoon donde nos ofrecerán más regalos y recompensas Si queréis adelantar a los demás jugadores de Roblox ya os adelanto que necesitaréis estas monedas de aquí Y necesitaréis estos líquidos verdes de aquí Así que de mientras que veis la película o el trailer ir recogiendo todo porque lo necesitaréis para el Tycoon cuando se abra dentro de 6 días Y además que sepáis que aquí tenemos también a Donnie, a Donatello que está aquí también preparando algún invento desde su iPad tablet inteligente Muy importante que sepáis que tenéis que estar desde el principio del trailer de momento Porque he entrado en una partida a la mitad y no me han dado el premio Así que habrá que ver el trailer completo desde el principio Nos quedaremos aquí y esperaremos nuestra recompensa Recordad durante la película que tenemos que recoger algunas monedas ideales de color verde Para más adelante utilizarlos en el Tycoon dentro de 6 días Amigos, espero que os gusten mucho las Tortugas Ninja como a mí Disfrutar del trailer y si queréis ir a ver las Tortugas Ninja al cine Yo ya sin verla ya digo que os la recomiendo Y aquí tenemos chicos que nos sale el emblema porque hemos visto el trailer completo Eso significa que ya tenemos nuestro premio ¡Vamos a verlo! Actualizamos nuestro inventario y aquí tenemos nuestra mochila de Tortugas Ninja Voy a quitarme esta y voy a ponerme la otra A ver qué tal me queda Aunque yo creo que me quedo con la antigua Vamos a verlo, a ver qué tal queda Consigue una de las mochilas de las Tortugas Ninja oficiales Para ser una tortuga súper guapa Aquí tenemos ya nuestro premio explicado cómo conseguirlo Y aquí tengo mi nueva mochila amigos Aquí tenemos nuestra nueva mochila de color verde Y aquí está tope de guapa Ya sabéis que si queréis que os explique cómo convertirnos en Tortuga Ninja en Roblox Yo os voy a hacer vídeos a partir de mañana Así que suscribiros y quiero que todo el mundo se transforme en una Tortuga Ninja Podéis elegir la que queráis, mi favorita Rafael Así que yo me he vestido de Rafael Pero haremos las 4 Tortugas Así que amigos, eso ha sido todo Gracias por verme, se os quiero un montón Y subiré más vídeos para conseguir los próximos premios Que se desbloquean dentro de 6 días en este juego de Battle Tycoon Amigos, gracias por verme Y hasta pronto, disfrutad del pedazo de premio ¡Gracias! Un saludo Subtítulos Gracias.